Bienvenidos a los talleres creativos para mayores de la Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cartagena. Hoy os vamos a presentar una manualidad que es muy sencilla y bueno, que podéis guardar en ella muchas cosas, como son unas cajas. Cajas de madera, cajas que tengáis que queráis darle otro uso. Y para ello los materiales que vamos a utilizar son pintura, en este color hemos cogido un tono crema, cola blanca, que luego la mezclaremos con agua, puntillas, servilletas o papel de arroz, pinceles y tijeras. Eso va a ser todo lo que vamos a necesitar para decorar nuestra caja. Bueno, vamos a empezar pintando la caja. La vamos a pintar por dentro y por fuera. Y siempre dejando secar, bueno, dando dos capas y dejando secar entre capa y capa. Cuidado aquí, no pintéis y la cerréis porque entonces se os va a quedar pegada. Vale, yo le voy a ir dando una primera capa siempre en la misma dirección y la vamos a dejar secar para dar una segunda capa. Para que no lleve demasiada pintura. Vamos a pintar también aquí los bordes. Si queréis, le podéis quitar los anclajes estos, la cerradura, para pintarla más cómodamente. Pero bueno, si no queréis, pues le podéis poner encima una cinta o algo para no pintarla. Vale, entonces, mientras se va secando, os voy a explicar lo de las servilletas. Cómo podemos recortarlas. Tenemos dos formas. Vamos a ver. Estas flores, por ejemplo, están muy bien definidas. Se pueden cortar perfectamente, recortar. Porque está bien. Pero, sí, y aparte que es papel de arroz. Que no es recomendable hacerlo con la técnica que os voy a explicar ahora sobre una servilleta. Vale, pues vamos recortando. Y luego, cuando la tengamos toda y ya tengamos las dos capas de pintura, las vamos a pegar. Pero, si os gustan más servilletas o porque papel de arroz no encontráis, le quitáis las capas y cogeis con un pincelito o con el dedo, cogeis un poco de agua y le vais echando en los bordes, que no os llegue hasta la flor. Y una vez que le habéis echado, cogeis así y vais arrancando. Queda muy bonita después y es más fácil esta técnica cuando las flores son tan pequeñitas o el dibujo no está bien definido. Estas son las dos técnicas que podéis hacer. Continuáis, le dais un poquito, le dais aquí, o simplemente con el dedo también. No hay ningún problema. Vale, bueno, pues estas son las dos técnicas para recortar las servilletas o el papel de arroz. Así iría quedando. Luego, una vez que se pegue, no se notan los bordes y es mucho más fácil. Bueno, ya he pintado la caja, le he dado dos manos. Nosotros, como veréis, ha quedado muy bien. Hemos salvado los arrajes y hemos recortado el papel de arroz. Entonces ahora lo único que nos falta es ir presentándolo y echándole un poco de cola. He mezclado cola con un poquito de agua para que quede no tan espeso. Entonces vamos a ir presentando el dibujo. Vamos a empezar por la parte de arriba. Por ejemplo, buscamos como nos guste, levantamos un poquito y vamos echando la cola. Si se os ve la cola no os preocupéis porque cuando seque se queda transparente. Lo pegamos todo. Continuamos, por ejemplo, con la parte de delante. Le vamos a poner estas, que le dé la vuelta hacia atrás. Hacemos lo mismo, vamos pegando. Bueno, ya están todas las flores pegadas. Y ahora vamos a decorarlo un poquito más con un pincel, pintura seca. Se coge la pintura, se descarga en un papel y le vamos dando en las esquinitas. Así un poquito para que le dé un toque azul y que no se vea muy cargado. Ahora, por dentro le vamos a dar otro poquito. Como veis, se le quita pintura pero todavía le queda para que podáis aprovechar. Y ahora, por dentro le vamos a hacer lo mismo. Le hemos dado por aquí. Y si queréis decorarla por dentro también podéis. Y bueno, os queda una caja para adornar muy bonita. Y esto es todo. Ahora le vamos a echar un poquito de barniz, un spray para proteger tanto el papel como la caja. Le damos, lo dejamos secar y ya tenemos nuestra manualidad terminada. Le damos, lo dejamos secar y ya tenemos nuestra manualidad terminada. Gracias por ver el video.